Y en este espacio destinado a adelgazaronline.com, el doctor Alberto Elba nos habla hoy sobre cómo lograr realizar este plan de adelgazamiento de una forma fácil y efectiva. A veces sucede que cuando comienzo con este plan que nosotros le estamos transmitiendo, se me hace muy difícil hacerlo las 24 horas del día. Entonces nosotros trabajamos con un tip que es muy importante, solo por mi próxima ingesta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que yo a veces desde el desayuno hasta el almuerzo se me complica, entonces me programo un desayuno saludable que puede ser un té, un café con leche, un yogur, una fruta y ya me programo para el almuerzo. Entonces digo, solo por mi próxima ingesta. Y cuando termino el almuerzo, que nosotros siempre transmitimos que el almuerzo tiene que comenzar con dos tazones de caldo, un plato, una gelatina o una fruta, una infusión y un cepillado de dientes, que lo vamos a explicar eso en algún programa, ya me programo para la merienda, que puede ser igual que el desayuno. Un café, un té o un café con leche, un yogur, una manzana, siempre hablamos de yogures y todos los lácteos descremados entre un año y 99 años, y ya me programo para la cena. ¿Qué quiero decir con esto? Hago que ese día, que a veces me parece muy largo y que no puedo cumplirlo porque tengo un día complicado, estoy muy estresado, pueda cumplir aunque sea en cada uno de los eventos con comida. Eso lo llamamos nosotros solo por hoy. Solo por hoy voy a hacer bien las cosas, porque si sumo mucho solo por hoy, seguramente voy a estar transitando ese camino hacia la delgadez y sobriedad, sintiéndome bien, sintiéndome contento, sintiéndome que lo pude hacer a pesar de todas las dificultades que el día se me presenten. Como siempre decimos, te lo mereces, vale la pena, haz el esfuerzo. Vos sos único e irrepetible. Date la oportunidad.